El tiempo pasa, ya dimos las rondas, ya Tú sal del medio porque va a flotar la bomba, ya Tiro pa'lante pues la vida es una tómbola Mi gente cabecea cada vez que pongo rap Hablo de calle, de historia, de aquí, de ahí Nadie me lo, nadie me lo dijo Yo estuve allí, pa' estar donde estoy He tenido que pasar hambre, pero créeme Cuando te digo que el banquete es grande, ja Ya no me pese a decir que no me enamoro Que yo ando solo, aunque compartas con mi coro Y con te coro, aquellos que muestran respeto Pues valen oro, como las mujeres del gueto Molleto, que sabes tú de andar en el oceo Y dando para con las mujeres en baqueo Tírame el líquido, pero no te me sofoques Mientras te voy mostrando como se vive en el blog Nueve, que es lo que se mueve La calle, la luz, el sonido de la nueve La brinda, el maquinón, las mujeres llueven Siempre atrás del cash, todos los días son veintinueve Dame el dato nueve, que es lo que se mueve La calle, la luz, el sonido de la nueve La brinda, el maquinón, las mujeres llueven Siempre atrás del cash, todos los días son veintinueve Dame el dato nueve Presento mi ciudad, por siempre Santo Domingo Latinoamericano, solo un golpe gringo One of my kind, si me muero, me extingo Shining, casando starlight, bingo La música es un arma, al final lo pude entender Me siento como Superman con este poder No existe criptonista que me pueda vencer Yo sé que no soy Dios, pero soy hijo de él Vuelvo la letra, como kilos en el punto Dando en el punto, hablando la verdad y punto Nací con el valor de un varón, yo no me lo unto Como aquellos que son guapo, nada más cuando está junto Estoy nobulto, si quieres camina conmigo Pero te digo, que ya no confío en el amigo No porque tú se amaron, sino porque el primero Era bueno como tú y al final salió traicionero Amor, sentimientos, la calle, dinero La pérdida de un ser querido Yo te hablo de lo que he vivido, o he sido testigo A mí nadie me lo dijo Nueve, que es lo que se mueve La calle, la luz, el sonido de la nueve La brinda, el maquinón, las mujeres llueven Siempre atrás del cash, todos los días son veintinueve Dame dato nueve, que es lo que se mueve La calle, la luz, el sonido de la nueve La brinda, el maquinón, las mujeres llueven Siempre atrás del cash, todos los días son veintinueve Dame dato nueve